Con motivo de estos momentos difíciles económicos para nuestro país, estados y municipios, el día de ayer por la tarde, el gobernador del estado Javier Corral dio a conocer unos puntos que son objetos principales de un decreto que le han llamado de austeridad. 32 son los artículos de este decreto, el cual fue anunciado el día de ayer por el gobernador, donde destacan la venta de aeronaves y la casa de gobierno. Bueno, estamos viendo por aquí la manera en cómo se amarra el cinturón el gobernador junto con sus funcionarios, disposiciones de austeridad por parte de autoridades. No sé ustedes qué opinen, pero dentro de estos le puedo citar, por ejemplo, que pondrán a la venta la casa de gobierno que está ubicada allá en la capital del estado por la avenida Zarco y que era un punto donde, pues ahí estaba el gobernador. Ahora, bueno, pues las cosas son diferentes, la sencillez de Javier Corral ha sido manifiesta siempre y esto ha sido señalado. Y desde luego, puesto a consideración de la opinión pública, cuando hemos platicado por ahí con algunas personas cercanas al gobernador, hace poco tuvimos una reunión con el director de seguridad, no, con el director de comunicación social y nos explicaba previo a la reunión con los medios de comunicación la manera en cómo se tenía o pretendía el gobernador poner a la venta esta casa que no tiene ningún objeto que le esté utilizando. Van a poner a la venta también, aparte de esto, 12 terrenos. No se da a conocer su ubicación, pero que cuenta el gobierno del estado con ellos, y como no tiene caso que estén allí, los van a vender. Tienen algunas naves también que son la flota aérea que utiliza el estado, el gobierno del estado, también no es necesaria la van a vender. Habrá una subasta pública de 500 vehículos que a consideración de los mismos regidores y diputados se van a poner a la venta. Van a suprimir gastos de representación social y pago de notas de consumo de restaurantes. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, eh! Porque de veras, hay muchos funcionarios que entran así muy delgaditos, una cara muy afiladita, y al cabo de dos meses o tres parecen gatitos bodegueros, salen cachetoncito y algo que está muy rellenito. Bueno, ya les van a cortar este chorrito. Van a reducir el 30% de los gastos para viajes, para comisiones oficiales, que no sean más que lo más elemental, y hasta ahí las cosas. Van a prohibir la compra de boletos de avión en primera, para el gobernador, que va a viajar preferentemente en vuelos comerciales, que al fin y al cabo, el que va en primera clase, como el que va en segunda, o hasta el que va en la parte extrema del avión, llegan al mismo lugar y a la misma hora. Lo mismo es, como luego decían, en la silla, que en Ancasa, si es de que llegan iguales, no tiene caso. Van también a cancelar cualquier línea telefónica celular que vaya con cargo al gobierno de todos los empleados y de todos los funcionarios. Es una buena medida. Van a reducir un 80% del gasto en materia de comunicación social. Veremos aquí de qué manera le puede beneficiar al gobernador esta medida, porque acuérdese que el Departamento de Comunicación Social, si trata de promocionar algo que sea, pues cualquier actividad del gobierno, pues tiene que utilizar los medios, y el tiempo en el radio y en la televisión y en los medios, pues tiene allí una inversión. Pero bueno, es parte de un acuerdo austero que ha tomado como decisión el gobierno del Estado, obligatorio para servidores públicos de todas las dependencias, con el objeto de aminorar este golpe económico que se ha dado con motivo de este llamado gasolinazo.